que tal a todos bienvenidos a un nuevo video de esta serie aquí Minecraft Random en donde vamos a tener un nuevo video jugando una modalidad bastante conocida Skywars volvemos a este gran servidor entonces vamos a entrar acá en el lobby 1 para jugar unas partiditas y a ver cómo se nos da porque bueno nosotros somos malísimos hay que decirlo todo como ven acá yo tengo 5 coins es porque gané una vez nada más y el milo tiene menos 15 menos 8 a darle tú así que para que vean cómo nos va y yo no tengo ni uno ah se me olvidó presentar aquí está Moxley jugando y está Lucas si en mi propio PC estoy jugando cuidado ley copa que bueno youtube con chudumare en mi propio PC que bueno lo invitamos a jugar acá grabar un poquito una risa si muchas gracias y a ver cómo nos va Liz Taylor empezamos primero Skywars acá el de fútbol van a ver mi visual yo quería decirles que soy juguemos jugando estas cosas ah si Lucas nunca voy a jugar aquí nunca jugué nosotros tampoco jugamos muy seguido jugué como tres veces en las tres veces no yo también hago lo mismo juego una vez y muero el pollo así que vamos a ver cómo nos va acá eeeeh hay siempre estos mismos polinesios no nos vamos a encontrar y ya vamos a morir seguramente no nos vamos no nos vamos este va a ser un video de 10 minutos muriendo 10 veces es que vamos a morir al minuto viste ya murió chuta oye si nos vemos no nos mateamos y ayuremos al clícico ahhh ya morí así me caí en la bandera ya morí ya moriste bota jajaja estaba por eh ordenando mis cosas ah lo mismo nos sacaron por por las baldas si por las palas son negritos vamos a ver como nos va eeeeh que? pero hay un full diamante no hay acá me quedé pegado hay un full diamante acá weón me metiendo me metiendo uu conchismo ah 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 me meto a su madre me meto a su madre mate a alguien mataste a alguien aleluya jesús resucitado si yo estaba jugando ay weón full diamante weón yo también veo a un weón nooo no me mataste me mató weón me puse un patio me mató mira mira ahí te veo es lo que esta la bandera venezuela yo estaba a los ay parias me muero si me tiró weón si pero bueno no ah esperate aquí yo ayer me tiré y perdí la mitad la vida y después me pusieron un conchazo ahhhh nooo listo ya mori bueno oye es un weón weón no 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 hay nada bueno no hay nada bueno no hay nada bueno ya dos oye mira que hay una pechera de este porque había nadie abrir los cofres weón ahi en esa en esa hay una pechera de diamantes porque yo no puedo ahi acá hay unos zapatos de diamantes oh Oscar te viene uno uno viene uno están iguales están iguales dale Oscar que están iguales ah puso bloque Oscar este es crack este juega fortnite dale Oscar weón no no me diga dale con una espada no porque esto corre oye te estan disparando oh chasura vemos la visual del Oscar arrancando que corre Oscar como se va a llamar este a ese loco fue de aquí weón que la estrategia del diol se va a llamar corre Oscar que paso ahi que paso ahi que paso ahi bueno vamos al 5 dimos pena al 5 y vamos al 5 no la calle el 12 el 12 el 12 el 12 el 12 el 12 uuuh entró ultimo si uuuh eh segunda partida segunda partida de guitarras de guitarras ya empezamos con los niños ratas oye no soy ratas yo soy ratas yo soy ratas yo soy fiona no soy ratas oye que cheras vamos aqui full 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 tryhard se cae mal full tryhard no puedo caer se cae mal se cae mal cae por segunda a ver miren si morley te veo ah quédate ahi no bajes no pues no pues yo voy a poner una una puente para allá para cruzar para allá ya te voy ya te voy no no te vas a ir construida así no no te vas a ir construida así quédate tranquilo ya taaa vete se juntaron miente que te dije mate a alguien jajajajaj morley no no diste tanta pena con el otro morley morley donde estas donde estas me estan disparando espera eripo escapas po jajajajajaja a ver hola no eripo es la yery tu te estan tirando no no tu eripo porque este bol esta colocando bloque este eripo este eripo ya que bueno ahi voy ahi voy Naiter te veo naiter esta una pelea atomica atomica jajajajaja una pelea aerodinamica aerodinamica bol cuidado con el atomica que estas haciendo la voy a ir archiva jajajajajajaja oye soy un fatama si puedo atravesar las paredes Yo estoy cruzando en un puentecito y estoy con un miedo ¿Dónde está ahí? Cruzando en un puentecito Estoy por botarme, te veo ¿Puente de madera? No, Oscar, si somos tiembros Sí, sí, tranquilo, tranquilo ¿Puente de madera? Mira, nunca tenía una pechera aquí en la boca ¿No había un pantalón? No, vean No, ya tenía pechera de diamante No, no, no voy a sacarla ¿Por qué te dije? ¿Por qué me robaste? Porque estoy mal Estoy muerto No, 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 hijo de nada No, te estás mal Me mató Vegetta, ¿por qué? ¿Estás peleando, Oscar? Sí Con lava, ¿cierto? Sí Ah, sí, es que estoy viendo el estucho Corre, 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 Oscar, corre Bien, Oscar, vamos por la tangente La vez estrategia ¡Oy, es el gol que me mató a mí, Oscar! ¿Cómo la venganza? Me mató Vegetta Así va a ser el título del video Me mató a Vegetta allí Vegetta nos mata en Sky Nos mata en Sky A mí no me mató Vegetta Bueno, pero te moriste Ahora sí que sí, cuento ¿Qué te mató? Oh, quedan tres cuadros Dale, Oscar No voy a ganar Viste, encima se llama Vegetta 456 Dale, Oscar, bueno Me tiró a mí y... Pero, ¿cómo que te puedo hacer? Tiene una, bueno, está ahí construida Pero si le estoy dando De lo lindo Dale, bueno Tiene cualquier Está en la cabeza, bueno Te estoy viendo Te estoy viendo desde la perspectiva de él Arranca Arrancate, güey Te lo está tirando al duro Dale, 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 dale Va, tú no sabes No sabes qué vida le queda al güey Oscar cruzó para la otra Oscar cruzó para la otra Ya, ya Yo te digo dónde está el rey No, pero va a terrible lento ¿Cómo aguanto esto y no aguanto yo? Se llama lo Frank Pueblo, ese no Frank Pero, uh, chau Es vos, caro Tranqueta, pero si no puedo cruzar No, chau ¿Cómo aguanto esto y no aguanto pesado? Bole, bole Ay, casi me... Ay, casi me leí ¿Dónde está ahí? Yo voy a cocer el este No, 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 no No, mejor ven a ver Cómo llora el Oscar, tú Pero, es que yo estoy en una pelea épica acá ¿Qué leo, Oscar? Si, no, porque quiero ver como... Quiero ver como que... Como gana el... Como gana Y le tiré el huevo Jajaja Agarra a huevazo A huevazo Esta pelea es épica, güey No, yo quiero ver como Vegetta gana Entre huevo, flecha Vamos, Vegetta, tú puedes Vamos, Vegetta, tú puedes Creo que está relacionado sobre esto Cha, pobre bebé ¡Tum! ¿Pero no tenías talla? Sí, pero... Apareció un huevo ahí Apareció un pollo Sí, este huevo Ah, sí, ese viejo Es que está yendo... Es que quiero que sí... Vaya, pues, buen Porque yo... Que les paguen mejor No lo veo Lo escucho caminar ¡Ahí está el pollito! Oye, ¿cómo me despose hoy? Se me perdí Ahí está Creo que era con chico O... Él sabe que no puedo hacer un puente Porque así no lo mato yo ¿Por qué dejo de ver el pollito? A ver si va a hacer algo Eh... Ya, pero mira, abajo hay un puente, Óscar Sí, sí, pero... Me saco la chicha, ese loco Pero tírate para abajo, po Pero este está en el medio Sí, está en el medio Sí, está en el medio Ah... Es un oso Ay, veo tu nombre por Lucas Es un oso, está buscando su miel Es un oso, está buscando su miel Ese huevo... Huevo... Va a construir a donde estáis tú, Óscar Creo que... Oscar... ¡Oscar! 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 Se como yo Fíjate que hay un puente que está matando a tu amigo Óscar, dispara de abajo Tírate para abajo Que voy a perder la mitad de la vida No? Ahí, ahora, ahora, miro ¿Qué yo, güey? Yo estoy más muerto que la cresta Si puedo ver tu espíritu Sí, ahora estáis tú Ah, estáis ahí también ¿Ahora estáis tú? ¿Ahora estáis tú? Ahí, hola ¿Me decís dónde está el otro puente? No, mi hijita está... Una casa después de ti Está escondido en un rincón Esperando para dispararla ¡Qué cabrón! Oye, huele de pussy Y ahí está ¿Cuánto te quitaste? Dispara de aquí, disparale de aquí ¡Ahora! ¿De aquí lo botáis, Óscar? Bueno, le pegáis una, lo botáis Óscar, le pegáis una, lo botáis Voy a grabar esto así, perfecto ¡Lo botaste! Y ahora tenéis que ir a buscar la peguita Que está como a diez casas tuyas Está yendo para mirar Ah, aquí está, aquí está Está una, así está más Oye, Óscar Pues, voy a entrar donde estés tú No, está una casa ¿Va a estar una casa tú? ¡Oye, pollo! ¡Pollo! Te quiero, pollo Pásate también No, pelea de mierda No, pelea de mierda No, pelea de mierda Yo quiero ir Pero tengo que no dejar ti Entonces si yo vea Pero... Está comiendo una manzana No, Óscar te va a pegarte Se comió una manzana de loche ¿De loche? De oro De oro, sí Dale, vos Que te estoy mirando, dais pena Partiendo por tu construcción Este va a ser el cobarde de su... Mira, Óscar ahí, pégale Como que me escuchó y se escondió Te encontró una bala Salud No, Óscar te mandó la mierda, moriste No Ah, no? Se salvó El pollo está aquí todavía Pobre... Pollo es tu amigo de la suerte Voy para atrás Ya, Óscar queremos jugar Estrategia Estrategia Yo quiero ganar Una pelea de 10 minutos Y van a ver si... Oye, mejor que tú milo este billeta Yo quiero... Yo quiero ganar, bueno Óscar, Óscar, Óscar Óscar, Óscar Está buscando Óscar, Óscar Vela, tu amiga Ah, me caí No, a mi... ¡Habamos! 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 Puta, 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 que malo Óscar, weón Vele, 10 minutos y me caí Me parece O sea... El puerto final del mundo Tenía que ver algo así Óscar Estoy al lado tuyo Qué bueno te voy a matar No, me batí Es un equipo No, yo creo que estoy a la grieta No, no, te vengo No, te vengo Vámonos y me disto, weón Tercera partida, weón Si, si está ahí allá. Crucemos toda la misma isla, vamos, toda la del Oscar. Sin matarlo sigo. A los dos los van a matar antes. Oscar, agarra todo lo de tu isla y te va a ir poniendo el Oscar. No lo matemos sin duda. Agarra todo lo de tu isla y te va a ir poniendo el Oscar. Uy, pensé que... oh, me asusté. La escalera se guía y yo pensé que... Me moría. No sé, yo también. Así que, tranquilo. Ya, vamos, firma tú. Ay, me caí. Estoy andando muy loca. Como todo un pro. Y murió. No morí, tengo que apretar el chip. Ay, me da miedo apretar el chip porque siempre termino soltándolo. Yo no, mira como estoy. Oscar, no vayas a ser la traicionera. Oscar, yo te conozco. Me voy a poner mi seguridad. Me voy a poner mi seguridad. Uy, se estiró por el lado mío. Oscar, no. Tranquilo, si no. Tengo miedo, Oscar. El Lucas lo está. No, me matí, ¿por qué? No, me matí el Lucas. Me asustaste. Ahí viene un hueón. Baja, hueón, baja. No, nos cacharon que estaba haciendo ti. Escucha, la luna. Me voy a tener huevo. No me puse el arma. Le pegué. Casi me bota. Me grito. Oscar, me asustaste. Viene un botón de atrás. Por la tangente. Oye, ¿quién tiene flecha? Yo. Yo tengo huevo. No, no tengo huevo. Pero si tú no quieres. Me engaño. No tengo flecha. Oye, está ahí mi huevo. Voy subiendo. Terrible escondido. ¿Qué? Porque si me disparan no me pegan. ¡Au! Me pegan. Están disparando. Están a la vuelta del cerro. Están disparando. ¡Ah! Vi una manchana voladora. El Lucas. Vi una manchana voladora. El Lucas. El Lucas terrible asustaste. Sí. Y con eso quiero jugar. Lucas, acá hay fuego, amigo. Uy, Lucas, me asustaste, hueón. Así que si te... Sale por Lucas. Si te pegas un chancacazo. ¿Y dónde está la gente? Acá, mira. ¿Usted es mi muente? Le tiró huevo. Le pegué. Entonces tiramos mis famosos huevos. Mis famosos huevos. Se conocen desde aquí hasta América. Pon la mierda. Oh, weón. Te voy a matar. De una manera... ¡Ah! Le pegué. 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 Uy, pero Lucas. Ten cuidado. Me voy a tirar el chivo huevo. Cuidado huevo. Cuidado huevo. Cuidado huevo. Uy, Oscar. Casi disparé. Pensaba que era otro. Oscar, córrete. Oscar, córrete. Oscar, córrete. Pero Lucas, no te pusí. No puedo usar la lava. Muere, muere, muere. No puse. Me bote. Me bote. Me bote. Nos bote. Me bote. Me bote. Oh, Lucas. ¿Qué? ¿Quién es un huevo más? Uy, dale, cabrón. Por el canal, weón. Mami, ¿dónde están? Mami, ¿dónde están? Mami, por favor, información. Información. Veo a dos manes cruzando una pasarela. Esa no. Ah, mira, ya lo veo. Está a tres bloques de usted. Vamos, vamos. Cruce nomás, cruce nomás. Vamos. Le aviso al tío que está full diamante. Ya, sí, está bien. Si somos dos contra uno. Está con un casco en la mano, así que te está presumiendo que tiene más diamante. ¿Qué puede pasar? Y tiene una bellera diamante aquí también, botada así como... Ay, yo tengo más diamante que usted. ¿Qué pasa? Y acá debajo. Eh, no tengo bloques, Luca. ¿Cómo se están agarrando por el vaso? Oh, qué tipo. Lo siguiente pudo si fue el loco o el Luca. Pero tiene más huevos que la chuta. Oh, le tiraron un pollo en la casa a Luca. Bueno, el pollito se cayó, en serio, me dio pena. Ah, no te digo. Tiene flecha, huevo, tiene flecha. Aquí el pollito parece que... Tienes mi último huevo. ¿Tiene flecha? ¿Yo? Tengo huevos todos. ¿Sabes qué? Es que me pegó a mí parecía que me pegó el... Me pegó el... ¿Qué osa? Yo no te pegué. Porque tiene flecha. Tienes un pollo. Yo me sacrifico. Yo me pongo adelante para que no le dispara. Tírale huevos. Pero acá no, imbécil de mierda. ¿A dónde entran? Ahí está. Escucha que construye marea. ¡Oíste el pollito! Lucas, prepárate para la pelea. Hay dos pollos abajo. Un pollo y el Luca. ¡Le estoy tirando! ¡Le des huevos! ¡Le doy! ¡Pero pégale! ¡No! ¡Casi me cae! ¿Luca? Le tiró como 80 y no le pegó a ningún huevo. Sí le di. Es terrible mentiroso. ¡Sí le di! Óscar, Lucas, distráelo. Tuve el Óscar más por arriba. Ya. Uy, Óscar. Cuidado, huevo. Este tipo me tiene más identifico. Hola. Ahí, córrela para abajo. ¡Córrela! Tira ahí al obvio, huevo. Está mirando al Luca. Pero lo malo es que no tengo... ¡Tírate! ¿Tú qué sabés? Moriste. Yo me empujaron. Óscar, corre y te tiré ahí al obvio. Me tiraron. Si este está peleando con el Luca. Si este está peleando conmigo. Están ahí contigo. ¡Métete abajo, huevo! Ahí está. Bien, Luca. ¡Luca apúrate! ¡Ven para acá! Ya. ¡Luca dale fuerza por arriba! ¡Pero con cuidado! Me saco 80 de vida. ¡Dale! Porque los tengo los tres. La visual perfecta aquí. ¿Para qué? Para perder. Por eso, pero la visual perfecta aquí. No sé cómo ir. ¡Pero Lucas, salta! ¡Guau! ¡Aaah! ¡Me botó! ¡No! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Mira! ¡Mira! ¡Se cayó! ¡Tiene muchas flechas! ¡No! ¡Le pego a Luca! ¡Luca! ¡Luca! ¡Ponete! ¡Oscar, tú asómate! ¡Para que pueda bajar el Lucas! ¡Hola! ¡El loco pensará! ¡Oh! ¡Tenemos a este tipo acorralado! ¡Mentira! ¡Son dos contra uno y así no les vais a ganar! ¡Hola! ¡Tienen el espada! ¡Ya hicimos el cuatro contra uno una vez y perdimos! ¡Hola! ¡Luca, cuidado! ¡Luca, cuidado! ¡Te ve, te ve, te ve! ¡Luca, cuidado! ¡Al ataque! ¡No, Lucas! ¡No le hagáis caso al Oscar! ¡La última vez que hizo eso perdió! ¡Yo no tengo espada! ¡Pero sale de acá! ¡Ah! ¡Pero tenéis la... ...la... ...el H, ¿o no? ¡Veinte minutos después! ¿Luca, tenéis bloques? ¡No! Sí, pero... ¿En qué le pusiste? Un campeón se está haciendo como a mí o a usted No, lo que pasa es que tiene flechas ¡Dale, cabrón! ¡Dale, cabrón! ¡Yo confío en usted! ¡No, ya! ¡Yo moriré! ¿Quién tengo bloques? ¡Sí, tengo bloques! ¡Para YouTube! 3 y 28 de la madrugada Ya, ahora pica dos bloques hacia abajo Pero con cuidado, no te pongáis No, pero los que están adelante tú y yo pícalo Pero a mí sería mejor matar a estos bloques Ya pícalo ¿Por qué? Ya pica ese diamante ahora ¡No! Que no maté al Luka, pues No, matar al... Pero bueno, acá el tiro ¡Pero anda de una! ¡Pero no tengo nada! ¡Me va a matar a él! ¡Y yo te doy todo! ¡No! ¡Ah! Pero dale la picota! ¡Dale tu pechera, por Luka! ¡No! ¿Por qué no? Es que así después de que dan ustedes dos y pelean un... ¡Toma! ...una sin polera, por... ¡Mi pechera! ¡Dale la pechera! ¡Vamos, Luka! ¡Me los hallo! ¡Así después pelean! Ya, yo le voy a disparar Uno, versión o cinco Y tú hacia el puente casi me botas ¡Jajajaja! ¡No te tocó su bacha! ¡Ay, loquito está parado! ¡Calla, pues le están tirando a tu experiencia! ¡Tomen mi experiencia en Minecraft! ¡Ah, sí! ¡Pero me va a... oye! ¡De mierda! ¡Joder! ¡Madre! ¡Disparale! ¡Eh! ¡Eh! Bueno, no te deje construir ahí el puente por mientras me mató puta tengo lava ven para acá y te mato yo pero se acabó toda la estrategia que ya vayan como hombre agarre saco no tengo nada y la pichera que te dijo para construir otra vez el oscar finalista es como la católica el oscar se llega a la final y la pierde de todas es que no puedo tirar un sal de oro pero igual todo se puede por el poder de maitra es lo que ha atardado yo estoy por favor soy santa de noche porque una rana y me gustan las ranas bien oscar le pegaste un hueazo oye mira quiere ir para abajo quiere ir para abajo no veo al pollo ya quiere ir para abajo como que los pollo se bugean acá ya voy oscar quiere hacer el puente de abajo uuuh se arrancó te vizas no te tiro lava puta no se tiraron lava y el oscar la tiro más así come oscar come 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 oscar come oscar come tu voy a tener lava no no te acuerdo esto es así me roto de la roja si yo la tiro viendo el oscar peleando Dory pierde encima de las finales pero ya no pierde yo voy a donde vas a buscar lava a buscar lava hola a buscar lava responde a buscar lava 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 esperame mi mentira voy a ver esa estrategia asi se sabe asi se sabe asi se sabe para que para ver si ganas una rana una rana se queda donde mismo donde esta? no va para el medio tírale flecha ahora tira flecha ahora ahora tíralo un huevo una flecha un palo en la cabeza esperale algo como saco el? el oscar quedo mirando para arriba jajajaja pero como saco? va para el medio osea tu no saco el esta al medio oscar disparale algo no se donde esta esta va para el medio bien uy casi lo botaste si no es porque puso un bloque antes un tipo bueno la pensó bien justo en la ultima hizo un bloque de dos justo a la edita la edita la edita ok por que no es cual me dice el loco no te esta ni viendo por eso pero le iré a usar su puente pero al menos mori antes que tu despues de mi despues de mi moriste ah despues de despues de morir que tu despues de morir que tu casi yo era el héroe de victoria es que moriste una banda sonora de rica no Dios por favor no 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 donde esta por? dale oscar Gano la final por segundo de mierda Pero weon si es inteligente Esculiado Escoli tu nombre a ese chifre ¡Ganaste! No 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 Oh me gano No cagaste ¡Oy que el come weon! Lo tengo Oye, estoy ¿Cuánta vida tenis? Te mató Dos finales weon Claro Ustedes que son Wander y Erton No se Terminan ultimo y penultimo Yo en talla la U llego a la ultima Solo que si me hubiera ido la lava ¡Mentira! No hay pena Metamos los cuatro Ay no veo no, estoy lejos de todos Chau ¿Por donde se entra acá? Creo que acaba de ser la actividad mas grande Que ir al primer cofre que esta arriba ¿Por donde se entra acá? No se yo tampoco muestra Uy que raro el mapa Que raro el mapa Que raro el mapa No me tiros huevos No me tiros huevos No me tiros huevos No me tiros huevos Mate a alguien ¿Dónde esta? Por ahí Dime que hay Algo Algo rojo Lo mate con un fuego huevo Hay algo rojo en todos lados huevo ¿Estoy al medio? No No Este es una cancha boli Por tenis o como quieras llamarlo Estoy arriba de algo Ah ya otro mas Tengo algo así que Ahí ¿Dónde están? Ahí está Ahí está Ahí está Oscar ¿Los dos murieron? Si Yo morí Ese no es el Oscar No te las culias Yo morí pero ¿Dónde está el Oscar? Ahí está Algo está tirando Ah no tampoco Ese es el Oscar Ese es el Oscar Ese es el Oscar Por cierto Lo encontré y va a morir Viene Oscar Está llegando a la última Oscar Viene Oscar Viene Oscar Viene Oscar Sirve una mierda por si no gano igual Porque No hay experiencias Igual que la católica ¿Cuántas experiencias tiene finales? Ah no sé Es como Oscar cuidado Está al otro lado Es como la doctora niña Viene Oscar Cuidado que viene por el otro lado Te voy a matar Oscar te voy a matar Te voy a matar Le quemaste en la cancha Es que no En la cancha exacta ¡Mira! ¡Un pollo! ¿What? ¿Tiene como empuje 15? ¡Corre arranque! No tenía no sé qué mierda Pero me empujó a la chucha Eso es vivo Vámonos ¿Pero qué? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Dónde está mi motivación? ¡Yo morí! ¿Dónde está el pollo? ¡Yo te puedo! ¡No! ¡Pelen! ¡Ganen! ¡Tributo penal! ¡Sobrevivían dos veces! ¡Yo morí herógicamente! ¡Ya! ¡Pues señores! ¡Yo! ¡Por Dios! ¡Yo estoy haciendo esto! ¡Luca! ¡Luca atrás! ¡Ah! ¡Te veo! ¡Luca atrás! ¡Ya! ¡Vamos chiquillos! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Pero esta agua de hielo! ¡Oh chucha! ¡Me metí a otro! ¡No! ¡Si estáis ahí! ¡Ah! ¡No! ¡Si! Vamos por favor Ya llevamos 15 partidas Me metí ¡Para que sea más épico! ¡Llevamos ochenta partidas! ¡ woke yo sherota! Oye Chelo, esa hueá es de Naruto ¿Tú pensarías que un día que él te aguanta? Si le gusta el relleno Oh, alguien me viene Ven a putear, que si a alguien le gusta Naruto en los comentarios Ay, bien, te viene alguien ¿Y a mí? Pues ya no sé No, pero si estoy esperando a la hueca que está detrás del tipo Ah, entonces te mato No, no, no No, güey Es que quiero cruzar, po, güey ¡Cruza, po! Es que me da chusto ¿Chusto? Chusto Hoy le da chusto Yo creo que cruzó, creo que cruzó Creo que llegué Nunca llegué Ah, el Lucas Que el Lucas te mataron, güey No Entonces, ¿por qué hay alguien en tu isla? No, ahí ya ¿Por qué qué? Ahí en su isla hay el Lucas como A la altura está abajo, parece Es un pollo, hay dos pollo Güey, me están haciendo pico Y no sé quién es No, no, no No, no, no No, 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 no Me está ahí, ¿qué me botó, güey? Me botaste vos, ¿cierto? No, un hueón Me estoy tirando ¿Ah, vos está ahí vivo todavía? Sí, pues, estoy acá ¿A dónde te tiraste? Ah, ya mancó Casi me cancó ¿Ves tú? Me puso ahí Ah, ahí está Lucas Bien, alús, bien Yo no estoy Estoy caído Yo no estoy Te quedaba otro ahí, pues, bueno Puta, güey Arrando para el otro lado Puta, me mató ¿Dónde está el Lucas? ¿Dónde está el Lucas? Este es Saro Ah, ahí lo vi ¿Sacaste lo del cofre de abajo o no, Lucas? Este es con Chesumarell ¿Dónde está el Lucas? ¡Luca! Ah, por fin es el único que está vivo ¿Dónde está el Lucas? ¿Dónde está el Lucas? ¿Dónde está el Lucas? Ahí ha venido, que yo te veo ¿Dónde está tu nombre? ¿Dónde está el Lucas? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¡Claro! ¿Qué dijo? Ya, quedan cuatro jugadores Lucas Gale Camper ¿Dónde está haciendo los tiempos? Quedan tres jugadores En primer posición HTS Benjarell Cállate Claudio Palma Vos, con Typhoon nos relata esta weá ¿Qué? No Relata, pú No, cállate No, cállate No, cállate ¡Luca! ¡Cruza para el otro! ¡Ándate de ahí! Ya, pues yo quiero un relato épico de esto Casi se cayó Ya, pues, dale, dale. ¿Qué quiere decir? ¡No! Un rey. ¡Está igual! ¡Ven, estáis jugando el viejo! Lo dijo. ¡Nos fuimos! ¡Apreté chistero! ¡Se termina este video! ¿Ya? ¿Listo? Sí, terminé. Como pudieron ver aquí, es un video bastante mortal. Penoso. Terminé finalista como dos veces. Murieron estos cabros, Julio, como ocho veces. ¡Oye! Espero que les haya gustado el video y ver cómo moremos. Moremos, morimos. ¿Cómo se dice eso? Como perdimos. Aquí van a estar viendo las redes sociales para que nos sigan en Instagram, Twitter, Facebook y ya saben esas cosas. ¡Oye, un ogro! Denle like, sub... No, escuchenme, sigan solo Instagram. El otro está abandonado hacia el rato. Denle like, suscríbanse y esas cosas que tienen que hacer para que crezcamos. Y eso nomás, un nuevo video. ¡Chao, nos vemos! ¡Chao, que les vaya bien y mal! ¡Bye, bye! No estás grabando. ¡Chao, que les vaya bien y mal! ¡Chao, que les vaya bien y mal!